Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos del canal en los cuales voy a hablar de composición, ¿vale? Digo serie de vídeos porque va a haber más de uno, porque evidentemente no se puede hablar de todas las técnicas y reglas de composición en un solo vídeo. Bueno, sí que se puede, pero sería un vídeo muy largo y bastante coñazo, entonces lo voy a dividir en varios vídeos, ¿vale? Evidentemente, de lo que vamos a hablar en este vídeo, como bien dice el nombre, es de técnicas y reglas de composición fotográfica y va a consistir básicamente en que al principio voy a hacer un par de definiciones que son imprescindibles para empezar y luego voy a enseñaros con un montón de fotos cada una de esas técnicas, reglas, recursos, normas de composición fotográfica y el resto evidentemente las veremos en una segunda parte o tercera porque hay bastantes. Tengo que decir que estas fotos no tienen por qué ser unas maravillosas obras de arte, lo que sí que tienen es que ejemplificar cada una de las normas, de las reglas o recursos de composición que vayamos a estar viendo de ahora en adelante en el vídeo, ¿vale? O sea que es importante que tengamos esto claro, algunas de las fotos son mías, otras no son mías, ¿vale? Y más adelante al acabar el vídeo, si veo que da de sí, que todavía no se ha hecho muy largo, entonces cogeré alguna página de Instagram y analizaré un poco a nivel compositivo algunas de sus fotos y si no, ya lo haré más adelante en otro de los futuros vídeos que vaya a hacer. Bueno, vamos a empezar con esa primera definición, como no podía ser de otra forma, que es la composición fotográfica. La composición fotográfica habla de ese conjunto de elementos, así como de la distribución que tienen dentro de una imagen. Por lo que si cambias uno de los elementos, ya estás cambiando la composición, obviamente, y si cambias la distribución de esos elementos dentro de la imagen, también estás cambiando la composición. Es decir, la composición cambia tanto si quitas un elemento, como si añades un elemento, como si cualquiera de los elementos que están en la imagen los mueves de lugar. A la vez también se pueden hacer otras cosas para cambiar su composición, pero eso ya lo veremos en otros vídeos, ¿vale? Otro concepto que hay que tener claro antes de empezar es que es el peso visual. Voy a hacer una breve definición, porque más adelante, si eso, ya haré algún vídeo específico sobre el peso visual, en cuyo caso lo dejaré en la descripción y aquí arriba. El peso visual, básicamente, es la capacidad que tiene cada uno de los elementos que aparecen en una foto de atraer la atención, ¿vale?, de que el espectador dirija la mirada hacia ese elemento. Entonces, evidentemente, en las fotografías, en la mayoría de ellas, hay más de un elemento y siempre suele haber uno, que suele ser el protagonista, en caso de retratos, normalmente es la persona, obviamente, ¿vale?, que lo que hace es atraer la atención del espectador, atraer la mirada directamente a ese elemento y después, pues, ya se pasea por el resto de elementos de la imagen. En tal caso, el elemento que más peso visual tiene es ese sujeto, ¿vale?, y el resto de sujetos tienen peso visual, pero mucho menos. Es un concepto que quiero que tengáis claros y que más adelante probablemente hable de él en un vídeo de forma exclusiva. Y, bueno, dichas estas definiciones, ya sí que voy a proceder a empezar con todos estos conceptos, ¿vale?, todas estas técnicas, todos estos recursos, ¿vale?, de composición fotográfica. Vamos a ver los primeros. El primero de todos los recursos de composición fotográfica que vamos a ver, y como no podía ser de otro modo, es, evidentemente, la famosa regla de los tercios. También conocida como ley de los tercios, norma de los tercios, como queráis. Normalmente se llama la ley de los tercios o la regla de los tercios. Básicamente lo que consiste es que todas las imágenes las tenéis que dividir tanto verticalmente como horizontalmente en tres sectores, es decir, trazando dos líneas, ¿vale?, que dejarían tres pedazos de imagen, de forma tanto vertical como horizontal. Por lo que la imagen se quedaría en nueve sectores bien definidos. Entonces, lo ideal es que cojas el motivo principal, ¿vale?, el elemento que quieres que tenga más peso visual, y para hacerlo más atractivo, para que me llame más la atención, para que la composición sea más estética, más equilibrada, deberías de situarlo en una de esas líneas que has utilizado para dividir la imagen en tercios. Eso es la primera parte de la regla de los tercios. Y la segunda parte es que, concretamente, si quieres que una parte más específica llame la atención más todavía, deberías de situarla incluso en una intersección de esas líneas que hemos utilizado para dividir la fotografía en tercios, tanto una intersección de la línea vertical como de la horizontal. Entonces, aquí tenemos esta foto, que veis que, bueno, la chica llama bastante la atención la mirada, pero si le añadimos los tercios vais a ver lo que pasa. Que casualmente el ojo, ¿vale?, está situado en esa intersección de esas dos líneas, ¿vale?, que dividen la fotografía en tercios, tanto vertical como horizontalmente. Bueno, y esta es la famosa regla de los tercios, o la ley de los tercios, que es la más importante en fotografía, más que la más importante, es la más conocida. Vamos a pasar a la siguiente, que también está muy relacionada con esto, ¿vale? Ahora lo que os voy a hablar es de los horizontes. Lo primero de todo en esta imagen es que vemos que es un paisaje en el cual hay un árbol al lado izquierdo y este árbol, voy a poneros los ejes para que lo veáis, ¿vale? Como veis, este árbol está situado en la línea divisoria del tercio izquierdo, ¿vale? Entonces, la atención se va directamente al árbol porque está situada justo ahí, ¿vale?, porque es además el sujeto principal, es lógico que se te vaya la atención ahí porque es el sujeto principal y además de esto vemos que hay un horizonte, que es de esto de lo que voy a hablar en esta parte del vídeo. Los horizontes, lo primero de todo es que tienes que conseguir dejarlos completamente horizontales. Hay mucha gente que hace fotos y la foto queda muy fea porque el horizonte está torcido. Los horizontes no hay que torcerlos, tienes que dejarlos completamente rectos, excepto que quieras mostrar que están torcidos por cualquier cosa, o que quieras generar algún tipo de emoción torciendo el horizonte, pero no es ni debería de ser lo normal. El horizonte debería de estar recto, es muy importante. El siguiente concepto que tiene que ver con los horizontes y que está relacionado con la ley de los tercios es que lo ideal es que sitúes el horizonte en una de esas líneas divisorias, ¿vale?, de forma horizontal que divide la fotografía en tercios. ¿En cuál de todas? ¿En la línea de abajo o en la línea de arriba? Pues depende. ¿Lo que hay arriba del horizonte aporta información? Sí. Entonces puedes colocar el horizonte en la línea de debajo, dando más espacio a la parte de arriba, que es exactamente lo que pasa en esta fotografía. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de esta forma el cielo, que está muy cargado de nubes, está aportando información. Está complementando a ese árbol y al prado que vemos. Está dando más información acerca del día que hace. Entonces, se ha elegido, en este caso, esa intersección de la parte inferior de la fotografía para situar el horizonte. Pero, como veis, y aquí es a donde quería llegar, el horizonte no está exactamente en esa división del tercio inferior que tenemos. ¿Esto significa que la fotografía está mal? No, realmente no significa que la fotografía está mal. Pero si hubiéramos querido aplicar la ley del horizonte bien hecha con respecto a la ley de los tercios, lo que habríamos tenido que hacer es lo que se va a ver en la siguiente diapositiva. Fijaros que de la misma foto voy a hacer un reencuadre y voy a dejar la foto alineada con los tercios. Como vemos aquí, el horizonte, ahora sí que sí, está completamente recto y además está situado exactamente en la línea divisoria del tercio inferior. ¿Cuál es el problema? Al haber hecho esto en un recorte, en un reencuadre a posteriori en edición, y no al haber disparado la foto, pues que como veis estoy ampliando esta foto y además me estoy cargando una parte importante de la composición, que es la sombra del árbol. Que si nos fijamos en la diapositiva anterior está completa y en la del reencuadre no. Bueno, la idea hubiera sido simplemente que a la hora de hacer la foto, el fotógrafo hubiera bajado un pelín, un pelín solo la cámara hacia debajo para que ese horizonte quedara en paralelo con esa línea divisoria de los tercios. Vamos a pasar al siguiente recurso que tenemos a nivel compositivo. En esta diapositiva y en la siguiente que voy a mostrar, voy a mostrar cómo se puede utilizar para enriquecer muchas veces algunas composiciones, para dar un poquito como de estabilidad y de calma, situar ese sujeto en el centro de la composición. Esto es lo que se ve en esta diapositiva y voy a poner una foto completamente diferente de la siguiente diapositiva, que en este caso no es mía, es lo que se ve en este retrato. Se da estabilidad, se da calma, se da relajación. Entonces, como vemos aquí, es simplemente un retrato, pero que la modelo en este caso se encuentra completamente centrada. Ojo, que estas dos fotos que hemos visto, que utilizan el recurso de meter el motivo en el centro, no quiere decir que sean exactamente lo mismo que lo que vamos a ver ahora, aunque muchas veces se dan a la vez. Y es que haya simetría, ¿vale? En este caso, la chica no está dando simetría, si se hubiera puesto así, por ejemplo, podría ser más simétrica la foto, pero la simetría, más que para modelos, se utiliza más para arquitectura, incluso para algunos elementos de la naturaleza. ¿Vale? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí sí que podemos ver dos composiciones, las cuales tienen bastante simetría, sobre todo la de la derecha, ¿vale? En el caso de la izquierda, no por esta rejilla y por estas ventanas, pero más o menos sí que es bastante simétrica. Además, se utilizan, evidentemente, otras normas, leyes, otros recursos de composición, ¿vale? Otras técnicas que no he nombrado todavía y que veremos más adelante. No obstante, de destacar, aunque sea a estas alturas del vídeo, que las normas de composición o reglas de composición no deberían de ser consideradas como tal. Me refiero, que no son de obligatorio cumplimiento, ¿vale? Las técnicas de composición, que es como me gusta a mí llamarlas, o recursos de composición o trucos de composición, como queráis llamarlo, lo que deben de hacer es ayudar al fotógrafo con conocimientos para que pueda hacer fotografías más atractivas, ¿vale? Y no quiere decir que todas las fotografías tengan que cumplir todas las normas, los trucos, las reglas, las técnicas de composición, porque es imposible debido a que hay un montón, ¿vale? Y bueno, quería dejar eso claro, vamos a pasar al siguiente recurso de composición que tenemos por aquí. Y esta técnica de composición que vemos aquí, que es la siguiente, es la de añadir marcos a nuestras fotografías. Estos marcos pueden ser naturales o los puedes añadir tú de forma relativamente artificial. En este caso, no es algo que haya añadido yo extra, que haya creado, pero sí que es una fotografía utilizando el marco de una ventanilla, de la puerta de un automóvil, ¿vale? En este caso de una caravana, y que lo que hace es contextualizar la foto. Si yo hubiera hecho una fotografía simplemente al paisaje, como veis es un paisaje bonito, pero al paisaje le falta algo, le falta un protagonista, ¿vale? Como que le falta significado, no hay una montaña en concreto, ¿vale? Entonces, tampoco daría mucha información. Si es un paisaje bonito, con montañas, con nubes, con niebla y demás, pero falta información. Sin embargo, añadiendo este marco natural y a ese sujeto, que es el copiloto, se pueden interpretar varias cosas. Por ejemplo, puedes interpretar que estamos de viaje y que estas son las vistas de las que está disfrutando el copiloto, en este caso. También, otra posible interpretación, es que hemos parado a hacer un descanso, ¿vale? Y eso es lo que estamos viendo desde la ventanilla del coche, esas preciosas vistas. Una tercera posible interpretación sería que estamos de camino y que esas son, esas vistas, es exactamente el lugar a donde se quiere llegar. Entonces, pues, vemos que añadiendo simplemente un marco, estamos contextualizando ese paisaje. Estamos diciendo que hay varias personas que están intentando llegar a ese paisaje, ¿vale? O que están pasando por delante de ese paisaje, ¿vale? No es solamente el paisaje el protagonista, sino que estamos contando una historia. Que de eso se trata la composición. La composición fotográfica consiste en, por una parte, contar una historia y, por otra parte, en crear una fotografía estéticamente más agradable a la vista. Entonces, la técnica esta de implementar marcos en las fotografías, pues, la verdad es que nos ayuda mucho a contextualizar, a dar información extra y hacer que la foto sea más bonita todavía, narrando una historia, además. Y, bueno, vamos a pasar al siguiente recurso. Este recurso, que yo no lo uso demasiado, aunque esta foto es mía, se utiliza mucho en fotografía de paisaje. Ese consiste en añadir un elemento en la parte delantera, en primer plano, de la composición. ¿Por qué se utiliza tanto esto en fotografía de paisaje? La razón por la que esto se utiliza mucho en fotografía de paisaje es porque si añades un elemento muy cercano a la cámara, se nota, y sobre todo se nota más, porque utilizamos para paisaje objetivos angulares y, por lo tanto, ese objeto se ve mucho más grande y el fondo se ve mucho más pequeñito y más alejado. Además, ese sujeto ayuda a que el fondo se vea muchísimo más lejos, ya que el sujeto está muy cerca. Entonces, lo que estamos haciendo es aumentar esa profundidad, esa sensación que tenemos de que hay una distancia muy grande entre el sujeto y el fondo. Que de no ser por ese sujeto, aunque evidentemente parecería una gran distancia por el uso del objetivo angular, no parecería tan grande esa distancia. Entonces, esto, pues, enriquece la composición. En este caso, lo ideal hubiera sido que yo me hubiera acercado más a este kayak, pero no lo he hecho, pues, porque me surgió, porque acababa de salir del agua, tenía un poco de frío y, a la vez, porque estaría fastidiando un poquito ese reflejo del kayak que se ve en la arena y que me gustaba, la verdad. En esta otra diapositiva, que esta foto no es mía, ¿vale? Aquí vemos estas rocas en primer plano, que lo que hacen es, primero de todo, que las siguientes rocas, que probablemente tendrán un tamaño similar, parezcan muchísimo más pequeñas y, segundos, que el paisaje da la sensación de que está mucho más alejado, ¿vale? Entonces, es como que te impacta un poquito, empiezas a mirar, llegas hasta atrás y, al final, acabas viendo, pues, ese atardecer tan precioso en este lago. Además, pues, bueno, se han utilizado otras técnicas, ¿vale? Que si largas posición y demás para esta foto. Pero, bueno, eso ya son otras historias. Vamos a pasar al siguiente recurso. Nos vamos a quedar con una serie de recursos que tienen que ver con las líneas, ¿vale? Voy a hablar de las líneas un ratito y aquí acabaremos y pasaremos probablemente ya al siguiente vídeo. Estas técnicas de composición que tienen que ver con las líneas, lo que hacen es dirigir la mirada no solamente a un punto, sino a un recorrido concreto por la imagen, ¿vale? Entonces, en esta fotografía nosotros veríamos las líneas de la carretera, tanto las blancas como la amarilla, como las discontinuas, de los dos lados y del centro. Y lo que haríamos sería empezar la vista por aquí, probablemente, y tiraríamos hasta arriba. Entonces, haríamos... ¿Vale? Y a partir de ahí empezaríamos a inspeccionar las montañas que tenemos por aquí. Veríamos este pico, esta parte de aquí más oscura, veríamos el cielo. Y luego probablemente ya podríamos ir por los laditos a ver el resto de elementos que hay en la imagen, ¿vale? El caso es que son esas líneas las que nos están guiando. Es muy frecuente el uso de este tipo de composiciones cuando tenemos una carretera o cuando tenemos lagos, por ejemplo. ¿Vale? También se usan en ciudades, no solo en carreteras de montaña, pero sí que es un recurso muy utilizado en paisajes, sobre todo cuando se mezcla, pues eso, líneas artificiales, como son las de una carretera, con un paisaje natural. La verdad es que mola mucho porque diriges la atención hacia donde tú quieres exactamente. En esta fotografía lo mismo, hemos utilizado el uso de líneas, ¿vale? Solo que en este caso líneas así, sinuosas, ¿vale? Para llegar a este fondo en el cual prácticamente no se ve nada por toda la niebla. Es otro recurso, ¿vale? No tienen por qué ser líneas rectas. Aquí, para salir un poquito del tipo de composiciones que estábamos viendo y en los cuales las líneas juegan un factor muy importante, quiero enseñaros esto, que es un retrato en el cual prácticamente no se ve la cara de la persona, de hecho apenas se ve, pero sin duda la vista se te va enseguida a la persona. ¿Y qué es lo que ayuda a que esto pase? Pues esta línea, que además parece una flecha, que lleva directamente a la persona. Entonces, sin querer, se te va la vista automáticamente al protagonista de la foto, aunque no se le vea la cara. Hubiera molado más que se le viera un poquito la cara, pero bueno, eso ya no es cosa mía. Y vamos a pasar, ¿otra más? Ahora de lo que quiero hablar y que está muy relacionado con las líneas, son los famosos puntos de fuga. Y bueno, aquí básicamente lo que hacen estas líneas es guiar nuestra atención hasta el final de esa carretera donde parece que convergen, aunque en verdad no es así, y ahí nuestra atención acaba siendo un poquito cautivada por ese atardecer que vemos al final. Valdría lo mismo si hubieran montañas, incluso si tuvieras una persona al final de ese punto de fuga. La verdad es que es un recurso muy utilizado, basado en líneas, y que recomiendo mucho que uséis, aunque puede parecer un poquito difícil, sobre todo si no encuentras ese equilibrio, esa simetría más o menos en la carretera. Así que podría quedar un poquito forzado. Aquí se ve mucho mejor todavía, y porque aquí sí que 100% al final de la carretera se pierde. O sea, ya no sabemos si la carretera gira, la carretera baja, no sabemos nada, ¿vale? Es un trayecto tan largo en el cual directamente no se sabe qué está pasando con esa carretera. Sin embargo, seguimos, empezamos aquí con el coche probablemente, seguimos yendo hasta el final, y aquí ya nos quedamos viendo las montañas. Esa es la dirección que toma nuestra mirada y la atención que tenemos sobre la foto al estar delante de un punto de fuga. Y más como este, que es tan profundo. Además, da una sensación de profundidad muy, 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 muy grande y de lejanía. Es un recurso que yo, la verdad, es que recomiendo mucho. Aquí lo que tenemos también son líneas, solo que en este caso las líneas son sinuosas, como esas que hemos visto esta vez, y en este caso hacen una diagonal. También lo que hace es que veamos de un lado a otro la fotografía, basándonos en todos esos elementos, en esos puntos con diferentes posiciones, siguiendo el recorrido de esa línea que cruza haciendo una diagonal. Esto también se puede utilizar con diagonales mucho más rectas, incluso con diagonales perfectas que pasarían de esquina a esquina totalmente. En esta imagen lo que tenemos, concretamente, es una pareja, que es lo primero, es lo que tiene más peso visual, por eso miramos directamente a la pareja. Y luego, ¿qué miramos sin querer? Pues miramos el puente, esta zona iluminada y tan grande, que sería lo segundo que más peso visual tiene. Luego abajo tenemos un cúmulo grande, muy contrastado, porque hay luces y zonas más oscuras de coches, y luego seguiríamos esta diagonal hasta el final, y luego ya acabaríamos mirando la ciudad. Este es el recorrido que haríamos. Esto, 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 esto y esto. Más o menos, luego podéis mirar evidentemente el mar. El caso es que el trayecto que realiza nuestra mirada está determinado por el peso visual que tienen los diferentes elementos, entonces, y por esa diagonal que cruza de punta a punta la imagen y que tanta profundidad le da, porque si os fijáis, fijaros el desenfoque de aquí y el desenfoque de aquí, aquí prácticamente no se ve nada. Entonces, es un recurso muy bueno también a utilizar, se utiliza mucho también en ciudades y demás, lo que pasa es que yo no suelo hacer mucha fotografía urbana, pero bueno, es un recurso que se utiliza muchísimo, que lo sepáis. Bueno, aquí tenemos otra fotografía, esta también es mía, y esta está muy chula, a mí me gusta mucho este paisaje. Este es otro recurso de las líneas, en este caso de líneas en S, que lo que hacen es que tu mirada haga este recorrido y al final llegue a ver estas montañas, este cielo y luego vuelva a ver el resto de montañas. Mola porque cuando creas una composición utilizando líneas para que se cree un recorrido, mola porque el espectador va a estar más tiempo viendo esa imagen, porque tiene como más elementos a ver, o por lo menos le estás guiando para que los vea todos y no se pierda ahí uno. Entonces, es un recurso, pues la verdad es que es muy bueno, yo lo uso bastante, sobre todo en temas de lagos, ríos, etc. Y dicho esto, ya terminamos con este último recurso que hemos visto, el de las curvas en S, esas líneas en S. Y bueno, con esto voy a terminar esta primera parte, pero antes os voy a dar unas pinceladas, unos consejos, y es que aunque estemos todos confinados en casa, supongo que en vuestro país también estaréis, os recomiendo, sin duda, que os pongáis a practicar todo este tipo de composiciones en casa. Estoy seguro de que en casa tenéis un montón de líneas y que podéis aplicar la ley de los tercios. Estoy seguro de que podéis hacer un montón de cosas en casa, o sea que si queréis seguir mejorando vuestras fotos, porque mucha gente me pregunta qué filtros usas, cómo editas, qué programa usas, creyéndose que lo importante de la fotografía es la edición, y eso no es así. Una fotografía buena no necesita una edición que la mejore. Evidentemente, la edición va a mejorar esa foto, pero no es imprescindible cuando has hecho una muy buena composición. De hecho, es lo primero, lo más importante de todo. Entonces, ponte a practicar en casa, todas estas normas, técnicas, leyes, reglas de composición que hemos visto, que son las más básicas, las primeras, y en las siguientes partes vamos a ver otras y lo que pretendía hacer de analizar composiciones de otros fotógrafos y de algunas páginas de Instagram y tal, lo voy a hacer en otros episodios, en otros vídeos como este, porque si no, se va a hacer demasiado largo y quizás no sea tan ameno como me gustaría que fuese. Entonces, voy a cortar aquí, recordar que tenéis en la descripción el enlace completo al artículo, Y que si tenéis cualquier idea o cualquier información extra que aportar, podéis dejarlo en los comentarios, darle like, si veis que a alguien le puede interesar, compartid el vídeo, por supuesto, suscribiros, todas esas cositas y bueno, os dejo enlaces por aquí y os dejo enlaces por aquí. ¡Gracias!